Vamos a conectar específicamente con Santiago. Sabemos que regidores de esa ciudad se incrementaron el sueldo en 60%. Iliana Rosario que nos explique de qué se trata esto. Iliana, buenas noches. Muy buenas noches, Katherine. Muchísimas gracias. Y justamente ha tomado de sorpresa no solamente a algunas personas y autoridades del mismo ayuntamiento, sino también a los municipios que estamos sorprendidos con este aumento realizado en el ayuntamiento. Como dices, un 60% ha sido aumentado. Según la resolución, el aumento de salario de los concejales se aplicará a partir de la nueva gestión 2016-2020. El alcalde pasará de ganar 260 mil pesos a ganar 450 mil pesos, mientras que los ediles se aumentaron de 130 mil a 210 mil pesos. Por esa razón nosotros condenamos la acción que en el día de hoy se había vuelto lo que fue el Consejo Edilicio de esta ciudad de Santiago por el mamotreto que se ha hecho y que nosotros tenemos entendido, y ojalá no sea así, que tiene el avar del nuevo alcalde, el licenciado Aben Martínez. El regidor Domingo Ureña, quien rechazó la aprobación, dijo que el acuerdo permite que el alza salarial se aplique a partir del presupuesto del 2017. Ureña dijo que la votación sometida por Cándido Álvarez del Partido Liberal Reformista fue confusa, pues apenas votaron menos de la mitad de 41 regidores con que cuenta el Consejo Edilicio. Apenas acudieron 31, pero fue aprobado por apenas 16, según la denuncia que realiza Ureña. En otra información, el presidente Danilo Medina estuvo hoy en Puerto Plata, en donde inauguró, además de un anfiteatro, inauguró el Parque Turístico y Paisajístico de Puntilla, así como el anfiteatro de Puerto Plata. Estos proyectos que de acuerdo con las informaciones generarán unos 150 empleos directos y otros 600 indirectos. Pues según las informaciones, este anfiteatro de Puerto Plata consta con un área total de 1.877 metros cuadrados y un escenario de 315 metros cuadrados y capacidad para unas 4.000 personas. Es que esta magnífica obra que hoy se inaugura reabre un porvenir en el cual debemos tener fe, pues solo otro polo turístico tiene una parecida en todo el país. Hay que decir también que Puerto Plata va para arriba, que Puerto Plata va a seguir creciendo y este anfiteatro y este parque de la Puntilla que inauguramos hoy será el anfiteatro de la República Dominicana con mayor cantidad de eventos. La inauguración de estas obras se llevaron a cabo en medio de denuncias de algunos sectores de falta de detalles en la terminación de los mismos, sin embargo, autoridades de Puerto Plata manifestaron el regocijo por la obra cultural. Y finalmente, en Santiago, para concluir con una buena información, se lleva a cabo la celebración del 30 aniversario de Santiago 86. En este sentido, pues estos juegos, la ceremonia de aniversario de esta actividad deportiva que desafió la capacidad organizativa de la capital del Cibao, pues fue propicia para distinguir atletas dominicanos que obtuvieron medalla de oro, así como evocar los episodios memorables de estos juegos llevados a cabo en 1986. En este sentido, los organizadores y miembros del comité organizador de esta actividad manifestaron la demostración de unidad, creatividad y fortaleza que identificó el deporte al involucrarse todos los sectores en su estructura. Los decimoquintos Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen un recuerdo imborrable. Pero, ¿cuántos de nuestros ciudadanos recuerdan aquel evento y qué significado tiene para ellos? Los grandes acontecimientos en la historia de los pueblos. De la misma manera, Félix García Castellano, presidente del comité organizador, destacó las ganancias y aprendizajes del país durante los 12 días de reinado a nivel deportivo y del Caribe. Todavía esta actividad se encuentra en todo su esplendor en la zona monumental de esta ciudad de Santiago y, por supuesto, celebrar con muchos recosijos el aniversario número 30 de esta gesta deportiva en nuestra ciudad. Con esta información, nosotros retornamos contigo, Katherine, a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Siliana. Buenas noches para ti y para todo el equipo.